¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? ¿Qué extraño ser? No puedo hablarte, adorable ser ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos viajan y yo espero ver que eso está cerca mío ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? ¿Qué extraño ser? No puedo hablarte, adorable ser ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos viajan y yo espero ver que eso está cerca mío Cerca mío Cerca mío ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? ¿Qué extraño ser? ¿Cuántas horas tendremos que esperar? 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 ¿Cuántas tendremos que esperar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video